A la mesa directiva, en especial a Idaka-san, Nakayama-san, Takayuki-san y por supuesto a los Sensei Presinal, García, Gilberto García, Volques y muy especial a una persona que adorna este grupo masculino, la señorita Nathalie Sención Santos. Una sonrisa muy bella, verdaderamente el Ministerio de Economía debe estar orgulloso de tenerle a usted como representante. La YICA ha sido una bendición para la República Dominicana, no sólo en materia deportiva, sino en la materia económica, social, de crecimiento para un país que necesita siempre el apoyo de otros. Japón se ha caracterizado por la solidaridad que ha mantenido a lo largo de los años con América Latina y muy en especial con República Dominicana. Hoy tenemos la suerte de tener la presencia de Nakagawa-san, un Sensei de carácter tradicional que transmitirá sus conocimientos a un carácter dominicano que sigue creciendo en el ámbito deportivo, pero también sigue creciendo en el ámbito marcial. Para nosotros es un orgullo tenerlo presente aquí para reforzar algo que todos los presentes, de una forma u otra, amamos, que es el karate. De seguro la presencia de este maestro servirá como colofón a un proceso que viene llevando a la Federación Dominicana de Karate, que es de crecimiento, sobre todo en la capacitación de sus instructores. El karate es uno solo, no es una división. Y eso es lo que nos transmitirá el maestro. Gracias a la YICA, gracias a la República de Japón, y gracias a todos los presentes, pero sobre todo, gracias a ustedes y a usted, Sensei Yidaka, por tener en cuenta siempre ese deseo de que los dominicanos crezcamos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.